Es un encargo a GESPLAN y ese programa tiene una contratación de casi 200 trabajadores de los distintos municipios. Se trata de mejoras ambientales y paisajísticas, a sabiendas de que La Gomera es una isla reserva de la biofera y que debemos dejarla siempre muy limpia, muy visitable a los ojos de quienes tenemos la posibilidad de ver lo que somos los gomeros, pero también los turistas y visitantes. Y a partir de ahí contribuimos a generar empleo, que es el propósito. Anuncie que vamos a contratar hasta 800 personas en estos cuatro programas y nos queda ahora el plan de inversión de 2,8 millones vinculados a senderos para contratar en torno a 190 personas también y con ello cumplimos el compromiso. No pararemos, indudablemente, pero cumplimos el compromiso que ya anunciamos. Gracias. Gracias. Gracias.